Te ve, yo sé que tú te portas mal cuando no me ves Andas buscando que te puedo comer Que cambiaría de eso ya me olvidé Pero hoy no me quiero quedar esperándote Voy a ponerme bien chula pa' la pared Y si me topa hoy no te emocioné Sigo en tu plan Tu noche me tienta Con ti me llevo cincuenta No la vi, no me he dicho en el plan Porque me gustaba hacerla de la noche Y lo que es que me afectó No sé si me ve, haciéndolo tú no me ves Que nunca me ve TINIX BENTEDA 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 Esta noche se me tienta, por ti me llevo solo sin cuenta No la vi, no me olvido en el ca, que me gustaba sin lamentar Esta noche, te pido camiéndote con vos Si me ve, haciéndolo a tu nombre, que no te me dejes Zinix, bendita ¡Suscríbete al canal! 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 Y dices... ¡Suscríbete al canal! 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 En ese lugar, ¿qué harás? ¿Quién? Sabes, yo siempre gano, guardo los goles Ando esperando tu mensaje, ya te pasó Y aún no te contesto, pero pronto lo haré Tengo ganas de verte, tengo ganas de verte Dime ahora muy claro Tengo ganas de verte, tengo ganas de verte Tengo ganas de verte Soy cansada de extrañar Con el corazón roto, en las noches siento frío desde que te fuiste Me la paso borracha recordándote, queriendo olvidarte y no lo logré Y ahora me arrepiento de lo que no te pude decir El merengue que bailamos, estar sin ti me tiene mal No sé qué va a pasar si no te vuelvo a mirar Sé que estoy mejor sin ti, pero todo es mejor contigo ¿A quién quiero engañar? Te quiero a mi lado ¡Suscríbete al canal! Estoy cansada, extrañaréte con el corazón roto En las noches siento frío desde que te fuiste Me la paso borracha recordándote, queriendo olvidarte y no lo logré Y ahora me arrepiento de lo que no te pude decir El merengue que bailamos, dejar sin ti me tiene mal No sé qué va a pasar si no te vuelvo a mirar Pensé que estoy mejor sin ti, pero todo es mejor contigo ¿A quién quiero engañar? Te quiero a mi lado ¡A quién te da! ¡A quién te da! ¡Suscríbete al canal! Mami chula, tu estilo me cautiva Eres única como una diva Hoy vamos a explorar, nuevo camino Sin límites, en lo prohibido En el hotel, espero tu llegada El lugar entero se llena de miradas La habitación está lista pa' ti Donde seremos solo tú y yo aquí En la habitación se siente la tensión Quiero tu calor En la habitación se siente la tensión Quiero tu calor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mami chula, tu estilo me cautiva Mami chula, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la habitación se siente la tensión, quiero tu calor ¡Suscríbete al canal! 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 TENIX VENDETA TENIX VENDETA Quiero recordarte Que todo lo que hiciste me dolió Y tengo miedo de encontrarte Te perdoné pero no pienso en lograr Las veces que me fallaste Con ese un porciento ¿Por qué no le escribe a ella sin arrepentimiento? Ya es tarde para mi TENIX VENDETA Es tarde para mi Cuando salías con ella Y te esperaba llorando por ti No me prometías ni cosas Vivo inocente Me lo creí Ya no necesito de ti Quiero a alguien que valore Y no tenga que mentir Recuerda que te lo advertí Sabía que no podías olvidarme Porque fui fiel a ti TENIX VENDETA 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 Quiero recordarte De todo lo que hiciste me dolió Y tengo miedo de encontrarte Te perdoné pero no pienso ignorar las veces que me fallaste Con ese un porciento ¿Por qué no le escribe a ella sin arrepentimiento? Ya es tarde para mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La temperatura te subió Nuestros cuerpos fuera de control Bailando empapados del sur Cerquita de ti hay que calor Fumix bendita Fumix bendita Fumix bendita La temperatura te subió Nuestros cuerpos fuera de control Bailando empapados del sur Cerquita de ti hay que calor De calor De calor De calor Pende da recorrer. Dime un beso, las ganas me van a matar, cuando estamos juntos me pierdo, nada me faltará, porque sin tu tema, el sentido se perdería, dime dónde quieres estar, vete contigo hasta el final. Dime un beso, déjame 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 un beso, ¡Suscríbete al canal! Baby, ven y dame un beso Las ganas me van a matar No estamos juntos, no me pierdo Nada me espera ya Porque si tú te da El sentido se perdería Dime dónde quieres estar Yo estoy contigo hasta el final Baby, ven y dame un beso 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 Beso, 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 beso Es mi expendedor Baby, ven y dame un beso Baby, ven y dame un beso Las ganas me van a matar No estamos juntos, no me pierdo Nada me espera ya Porque si tú te da El sentido se perdería Dime dónde quieres estar Yo estoy contigo hasta el final ¡Suscríbete al canal! 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 I still need you, aren't you ready yet? The way you took my hand Tells me you don't want this to end Why can't we just pretend that This night won't be the end? You know it's not the best night Come to me, best night Come to me, best night You know it's not the best night Best night Yeah Mix in the dark Yeah 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 Uh Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 BROWN Danza adelante amor Aunque te diste, aunque me diste Sigo creyendo que pronto volverás Y ya te dicen los que me diste Besos que aún no he podido olvidar Espíritas Aunque te diste, aunque me diste Sigo creyendo que pronto volverás Días felices Los que me diste Besos que aún no he podido olvidar Sigo escuchándola Ya hasta que me dejaste Bailándola con otro no he podido encontrarte Te he buscado y no hay forma de recuperarte No te espero si ya se adelanta No te espero si ya se adelanta No te espero si escuchá No te espero si. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!